Bueno, me llamo María Clara Ambrosini, tengo 17 años, vivo en Ecuador, pero soy mitad italiana, mitad ecuatoriana. Para mí el ballet es todo, es todo lo que tengo, es todo por lo que he luchado desde que me acuerdo, por lo que he trabajado durísimo todos los días, horas de horas, de horas, de horas, de horas. Yo como soy muy pequeña, soy bajita, entonces se conoce que las bailarinas tienen que ser altas. Una de las más grandes bailarinas actualmente es Eugenia Obratsova, ella es exactamente de mi porte, es chiquitita, y es una bailarina reconocidísima, entonces yo quiero ser como ella. Se puede decir que mi meta en el ballet, como el de toda bailarina, es bailar en un teatro importante, en un teatro principal. Mi sueño es bailar en la escala de Milán, en Italia. Bueno, el Orchance Master Ballet, la verdad que lo conocí por internet. En una red de ballet que se llama Network Dance, me llegó un aviso de que había esto, y como a mí me encanta la técnica vagano, dije, de una. ¡Gracias! ¡Gracias!